Música Seguimos en silencio Con una esperanza nueva Que más surge una emergencia Unida nuestra amante Mi cuerpo destrozado Y no hay gran expresión Con tantas humillaciones Que se pasan por el tiempo Música Seguimos en silencio En mi cuerpo destrozado Que nada de odio Y depresión Con tantas humillaciones Con tantas humillaciones Con tantas humillaciones Con tantas humillaciones En mi cuerpo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!